Gestionar nos permite configurar la asociación de horarios también a los recursos de manera que podemos ir a la configuración de la clínica agenda 3.0 y en el apartado general marcaremos si queremos o no asociar horarios a los recursos si lo hacemos podremos también dar de alta citas en los recursos que tengamos dados de alta si es que hemos decidido utilizar la agenda por recursos además de hacerlo por doctores esto se suele usar cuando por ejemplo tenemos un gabinete en el que solo queremos asociar un determinado tipo de citas como por ejemplo de cirugía si no queremos que las citas de cirugía vayan más que un determinado gabinete nos va a ser muy útil el uso de gabinetes Gracias por ver el video